¿Cuáles son las exigencias que tienes tú para Nueva Cuba, para los nuevos gobernantes y para esta Cuba actual? Bueno, las nuevas exigencias que yo quisiera y que se establecieran, principalmente sería la libertad de todos los cubanos como todo el mundo desea, la libertad de todas las damas de blanco, toda esa gente que está opresionada, esa gente que está opresionada, y entonces quisiera que toda esa libertad surja y entonces así de ponerte un país libre, que es como realmente Cuba debe ser. Otra de las cosas que haría hincapié sería en que la gente pueda venir hasta aquí, venir a este país, no solamente como están haciendo los músicos, los cantantes que son supuestamente culturales, sino también que sea también un contrato, que la gente pueda estar aquí, establecer un negocio y que puedan todos tener así un momento de vida, que todos crezcan como personas, porque tienen talento, muchos cubanos tienen talento y que no pueden expandirlo así por el mundo. Esa es otra de las cosas que me gustaría y bueno, y así, y reuniendo todos los familiares es otra de las cosas que todo el mundo desea y anhela, que pueda todo el mundo reunirse a las familias, que puedan compartir, que pueda uno ir allá sin miedo, sin hablar de lo que quieran hablar, y bueno, y que Cuba no se siga ocultando, diciendo que Estados Unidos está presionado por, que Cuba está presionado por Estados Unidos y que todo lo que está pasando en Cuba es por culpa de él. No es así, ellos mismos, es el mismo lo que lo interno que tienen, que los que están haciendo trozos del país, y que si no, esto no se cae, y esto no va a ser, hay otra mujer generación, esto no va a ser bien, entonces, vamos a ver qué pasa.